¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos, 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 amiguitos! Y vamos a jugar Mario Kart porque es que es uno de mis mis bebés favoritos y uno de los que yo sé jugar que me da un poquito, amiguitos. Miren, entonces, yo creo que le voy a escoger esta amiguita de aquí, que se llama Villager. El perrito se llama Isabel. Yo voy a escoger Yoshi. ¿Yoshi? Yo no sé, yo creo que yo quiero este villager o este perrito. ¿Cuál escojo yo? ¿Este amarillo? ¿Este con el pelito rosado o este? O la perrita. La perrita, Isabel. Ok, vamos a ver. Y vamos a ver qué carrito escogemos. Es que, miren, uno tiene que mirar el carrito que sí corra muy, pero muy bien. Ah, este es Bone Rattler. Este es como de un osito, un osito juguetón. Oh, sí, Rayito estuvo jugando ahí un ratito en Roblox. Es que a Rayito le gusta jugar mucho. Imagínense. Ah, oh, mira estas llantas. Y vamos a poner... Oh, yo creo que este. Ok. Tú ya estás lista. Tú rápidamente estuviste lista. Muchas gracias. A mí también me gusta mi cabello, miren. Mis trencitas. Y Nelita tiene sus trencitas amarillas. Este es de Yoshi. Ah, ok. Vamos a hacer el de Yoshi, el de los huevitos. Vamos a ver. Huevitos de dinosaurios. Bridget, Sara, Stevenson y Luis Miguel. Cuántos amiguitos nos ven. Muchos saludos para todos. Besitos. Ok, esta es la copa de los huevos. Imagínense. El circuito de Yoshi. Vamos, perrito. Tú puedes. Vamos. Vamos a ver. Uy, nos fuimos. Hoy cogí una motico. Vamos a ver si las motos son como más rápidas. Uy, no. No volteo bien, amiguitos. Ya no me está gustando la motico. Miren, no voltea muy bien. Yo trato de voltear y voltear. Y no voltea bien en las curvas. Así que ya voy a perder. El mío no. Ay, esas manzanas. ¿Vieron esas manzanas? Ese arbolito de manzanas. Uy, ya me dio hambre. Yo quiero frutas. Las frutas son muy, pero muy ricas. Ese árbol de manzanas se veía tan rico. Emily Pérez. ¿Cómo estás? Te mando un abracito muy, pero muy grande. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, 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 ay. Ahí vamos, amiguitos. Ahí vamos. Este perrito con su motico no va a llegar muy lejos. Vamos, perrito. Uf, 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 uf. Yo creo que me tengo que cortar así por la grama porque la moto no voltea muy bien. Hola. Nos saludan desde México. Me cae al agua, imagínense. Nelita. Nelita, ¿tú vas de sexta, quinta, cuarta? Tú vas muy bien, Nelita. Te metiste por un atajo. Oh, wow. Oh, wow. ¿Quién se ganará la tarjetita de Netflix? Ya se suscribieron al canal, amiguitos. Tocaron la campanita. Y comentaron en la foto, dígale a su mami y a su papi que miren ahí la foto en la comunidad. Toquen la campanita. Y verá que se pueden ganar la tarjetita de Netflix. Para que vean muchas, pero muchas películas. Hola, nos saludan desde Perú, pero son de Colombia. Muchos abrazos. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, miren. Giselle, de República Dominicana. ¿Cómo estás? Un abracito. Esta moto no me gustó mucho, amiguitos. Voy a cambiarla ahorita cuando se termine este campeonato. Naomi, súper bien. Y si pusiste el comentario en la foto porque, recuerden, tienen que poner el comentario en la foto para poder escoger el ganador. Así que si no lo ponen... No, no, no. oh Michael you sold your switch well at least you're gonna get your laptop better right that's good now you can do homework on your laptop and play games right ok so saque segundo lugar amiguitos wow tu sacaste sexta ok yo pensé que iba a sacar a peor lugar porque este la moto no estaba volteando muy bien vamos a ver como nos va en esta ah Giselle es que tienes que poner tu nombrecito porque nosotros si no ponen el nombre los vamos a saludar como el nombre que está ahí en la en el profile así que no sé si ese será el nombre de tu mami o tienen que poner ahí el nombrecito toda tu familia está inscrita wow muchas gracias les mando un abrazo muy grande ok aquí estamos jugando en esta otra pista voy de cuarta voy como un poquito mejor vamos a ver cómo nos va esto es como una carrera de motocicletas amiguitos imagínense hay muchas pero muchas rampas miren muchísimas aquí vamos a ir excite bike excite bike a nintendo switch for a giveaway yeah that's not a bad idea very good idea very good idea ok vamos a ver tú tienes una planta oh wow esas plantas si son un poquito así como muy esas si te comen ok vamos a esta la tercera ronda oye amiguitos si como fuera que regaláramos un nintendo switch les gustaría eso un sorteo de nintendo switch de pronto en el futuro tienen que estar pendientes al canal a lo mejor en el futuro regalamos un nintendo switch ok maferi como estas muchas gracias por vernos te mando un abrazo muy grande ok quedé de tercera amiguitos no estuvo tan mal Sadie hola como estas tu de que quedaste de quinta ajá tienes sueño nelita no estas cansada no esta es la pista del dragón imagínense uy nos vamos a meter a la boca del dragón argentina muchas gracias por vernos saluditos vamos a ver aquí esta está como mejor estas llantas cuando las cambian así si como que si voltean mucho mejor te pegué te pegué ok vamos a coger cubitos a ver que nos sale amiguitos a mi me encantan los que los turbos que me salen turbos para ir super mas rápido nelita a ver que aquí voy a coger dos ah ya ven que me sale estos rojos también me gustan los como se llamara eso parecen tortugas son tortuguitas la roja me gusta porque persigue al oponente el verde no lo persigue el rojo si el verde nada mas lo tiras pero el rojo si lo persigue entonces es mas fácil voy de primera imagínense wow ay no me pegaste quien me pegó ya voy de segunda ese me pegó necesito una tortuga roja esas si son tortugas no son cáscaras como cáscaras de tortuga o a lo mejor la tortuga esta ahí adentro ay 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 también parecen hongos pero yo creo que si son como tortugas ustedes que piensan que son tortugas o hongos a ver los bananitos cual es el poder que mas les gusta de los que cogen uno en los cubos tienen muchas cosas miren tienen las tortugas los bananos la estrellita la balita si esa está buena eric mafer muchas gracias te quiero mucho muchos besitos gracias por vernos quedé de primera amiguitos miren ahí está isabel de primera giselle muchas gracias muchos abrazos para toda tu familia ok vamos a ver nos falta una carrera de este campeonato la ciudad de los mudos aquí no han de hablar mucho vamos a ver se ve muy interesante esta ciudad es como muy digital no les parece como mucha computación computadores televisores de todo la tecnología muy avanzada esto es como del futuro amiguitos Sebastián desde México te mando un abracito muy grande a ver vamos a ver yo creo que esta ya la habíamos jugado no me caí no puede ser me caí iba super bien y me caí imagínense oh oh amiguitos voy de séptima voy muy mal esperen y verá que ya me voy a recuperar aquí hay que coger todos estos estos turbos estos boost no sé en español como se llame pero todos estos naranjaditos hay que cogerlos porque si no eso nos adelanta mucho 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 ay no no quien puso una banano ahí ah un banano esto parece Hollywood amiguitos donde hacen las películas ay vamos 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 ok ay quien me tiró un fantasma no puede ser oh yo te lo tiré a ti es que estoy jugando super rápido y no veo lo que cojo en los cubos ah ya le subieron volumen al micrófono rayito aquí está en el equipo técnico y ahí está mirando los comentarios el audio el video ya ven es que rayito hace mucho mucho trabajo por aquí rayito se mantiene muy ocupado amiguitos Renata ¿cómo estás? un besito Giselle el cumpleaños de tu hermana ya le dijiste feliz cumpleaños yo le voy a mandar un saludito a la hermana de Giselle muchas felicidades feliz cumpleaños que la pases muy bien con toda tu familia tus amiguitas ok vamos a ver ay tú sí ganaste quedaste de tercera yo quedé de sexta amiguitas está bien vamos a ver los resultados de este campeonato vamos a ver cómo nos fue ¿quién crees que quedó de primera Anelita? no victoria de Argentina un abracito muy grande vamos a ver aquí mira la copa yo quedé de segunda ay mira 950 monedas o para eso es que son las monedas para abrir nuevos vehículos ok muy bien ganó Luigi ganó Luigi ese Luigi sí juega muy bien ok está bien vamos a hacer otro a ver que voy a coger aquí vamos a ver yo voy a coger a otro yo creo que voy a coger a esta Villager esa está linda es que no ven que tiene pelito rosado como yo así que esa me gustó vamos a ver que uy eso está muy bonito saludos para Mayfer no 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 espérate espérate no vete para atrás no no esta moto no me gustó espérate Giselle ¿cómo estás? te mandamos un besito muy pero muy grande vamos a a ver estas llantas de hojas dice llantas de hojas Nelita pero mueve tu sillita para allá porque si no no podemos jugar a ver entonces que hagamos este el de la campanita ¿no? ese se ve interesante mira este wow ese se ve muy bonito los directos los hacemos usualmente los viernes sábados y domingos a veces nos salen otras cosas eventos o estamos ocupados y no los hacemos pero usualmente si son esos tres días ok vamos a ver aquí cómo nos va amiguitos esta carrera es de Bowser del monstruito Bowser uy mira este carro si está bueno este carro si voltea pero buenísimo bueno no tan buenísimo no ves que me choqué el tuyo si tú siempre escoges cosas buenas Nelita amiguitos ya Nelita va a entrar a estudiar muy pero muy pronto eso significa que me tengo que levantar muy temprano imagínense ay amiguitos pero está muy contenta de entrar a estudiar sus amiguitas van para la misma escuela está muy pero muy feliz imagínense ya la próxima semana oh oh no este carro no está pero nada bueno yo pensé que estaba bueno pero ay no 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 puedo ver nada qué agua cero amiguitos se largó el agua oh oh necesito una sombrilla Nelita no tienes una sombrilla está todo pero todo emparamado imagínense me voy a alisar no 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 ven por aquí por aquí no este carro como que no se controla muy bien se va para todos lados y yo creo que más con el agua como que se resbala amiguitos no 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 me gustó mucho más o menos está muy resbaloso el mío no el tuyo no y yo no sé me desaparezco como que me desaparezco Eric ¿cómo estás? te mando un abracito muy grande mira esto Juan hola abrazos oh oh si ves es que no voltea bien voy súper mal voy de 11 imagínate Nelita tú tienes que ganar de primera vamos Nelita tú puedes no pero sí cómo no vas a poder Nelita si tú eres muy inteligente hágale hágale de primerita qué es esto no 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 ya quedé súper mal imagínense voy de novena no ves que no voltea esto ya voy ya voy voy de ah vas de 10 es que está difícil yo te voy a pasar no 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 me pases yo voy de 8 voy de 8 voy de 8 casi me caigo esas curvas están feas esas curvas amiguitos voltean mucho 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 ay miren ya cogí la estrellita esto me va a ir rápido rápido ay no ya perdí esta no estuvo pero nada bien amiguitos yo saqué 10 y Nelita sacó 11 muy mal muy mal amiguitos qué van a hacer este fin de semana hoy ya es viernes mañana es sábado uy mira esta carrera es como de de juguetes es como el mundo de juguetes como una caja de juguetes es una toy box se llama toy box no estamos en un toy box no no entonces dónde estamos ay 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 en una casa en una casa de juguetes ustedes se imaginan uno tener una casa llena de juguetes no no cabe nada imagínense vas bien vas de quinta yo voy de cuarta wow me gusta miren la pista es como que está volando si ven esa pista ay no 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 está súper difícil es que estas llantas no voltean bien Nelita no no uno por eso tiene que evaluar muy bien qué carrito escoge qué llantas porque unas unas se pegan muy bien al piso a la carretera y otras otras no otras no vas de oh vas de segunda wow muy bien ya voy de first ya no ya no cambia muy rápido ¿cierto? ay sí ay 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 naomi cumples cuatro añitos el 24 de agosto wow te mandamos un abrazo muy pero muy grande y muchas felicidades que la pases súper bien en tu cumpleaños te queremos mucho besitos melanie 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 tú siempre nos ves yo por ahí veo que melanie esto que melanie lo otro te queremos te queremos te queremos te queremos te queremos melanie que vas a ver en el cine yo también quiero ir al cine a mi me encantan las películas ya estás perdiendo yo voy a buscar a ver que películas hay para ver en el cine alexa y tango como están gracias por unirse en aquí no ya perdí es que perdí horrible bueno por lo menos melita está jugando ahí como como un poquito bien caori hola como estás te mando un besito muah que es eso ay muy bien me tocó aquí esta balita o el cohete o como se llame pues si me ganaste ganaste quedaste de sexta imagínate yo de 10 estás llorando miren que pena amiguitos qué pena no puede ser no amiguitos es que estoy mandando saluditos no me puedo concentrar porque estoy mandando saluditos tengo que escuchar bien el nombre imagínense es que es mucha presión en cambio melita aquí está relajadita jugando imagínense ok vamos a ver este este es como la copa de la de la campana no sé quién es en estos días fuimos a ver la película de Dora la exploradora estaba muy muy divertida como muchas aventuras por el bosque a mí sí me gustó yo creo que yo me metí también por un atajo no como así yo creo que sí como que no mira 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 estoy haciendo que el piso tiemble voy de nueve y yo pienso que estoy jugando súper bien y cuando miro voy súper mal imagínense es que es difícil amiguitos miren ese bus ahí uy me metí por un atajo si lo vieron este sí es un atajo por aquí arriba súper bien pero tú vas mejor miren aquí hay otro atajo ya ven pero yo no sé si son atajos porque me va peor iban mejor y ya voy otra vez de nueve imagínense ya voy de octava y aquí ya me lo voy a pasar a un montón un montón de compañeros ah muy bien ya voy mejor ya voy de sexta Anelita yo te pasé tú me pegaste Anelita me mandaste algo azul o no alguien más pero tú ahí mismo me pasaste yo creo que fuiste tú no yo no yo creo que sí sí yo no sé pero Anelita si es que yo estoy en tu equipo ¿cómo me mandas eso? porque no estamos oh Anelita vas súper bien vas de tercera bueno ya vas de quinta tienes que enfocarte en llegar de primera no 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 es que es el carro este carro no me gustó para nada yo voy muy mal tengo que cambiar el carro amiguitos este sí está bueno el tuyo sí está bueno no este no está bueno vamos a ver guau esto parece de astronautas no has visto la película de Dora esa está muy buena acabo de salir hace poquito hace como una semana a ver vamos a ver esto esto parece en medio del bosque yo me poní con un atajo yo me poní con un atajo sí en medio del bosque pero de astronautas Axel hola hola cómo estás te mando un abracito bueno voy mejor aquí voy de segunda vamos a ver si nos no esto yo no sé esto no vuela para nada no 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 puede ser es que si ven amiguitos eso ese paracaídas no vuela iba súper bien y eso me me caí ok mira eso parece agua ¿cierto? oh oh me caí al agua mira eso es que tienes que coger el paracaídas y y saltar esa agua volar ahí eso está muy interesante ¿ah? wow eso da muchas vueltas amiguitos les gusta les gusta ese esos remolinos que hay en el medio si uno los toca como uno da vueltas así como que se marea pero yo yo creo que lo hace ir uno un poquito más rápido como que lo empuja se marea pero lo empuja quedé de quinta bueno no estuvo tan mal ¿cierto? de octava vamos a ver falta yo creo que una carrera ¿no? ah no ya estos son los resultados yo quedé súper mal yo creo que tú me ganaste no yo tengo ¿ah? yo tengo que así ¿no? vamos a ver aquí que dice no yo no gané oh no quedamos súper mal yo sí ganaron sí ganaron los otros bueno ¿sabes qué? esta vez sí voy a escoger un carro muy bueno porque voy a quedar de primera en todas voy a escoger a Yoshi ese es mi favorito Yoshi y voy a escoger el blanco ese es gris Yoshi gris y vamos a escoger vamos a ver es que esto esto no le dice a uno los puntajes de velocidad ni nada amiguitos no 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 oh Melanie esa película va a estar súper divertida ok miren este yo creo que sí este yo creo que sí va a ser rápido vamos a ver este no me gustó este ok super glider Alexa muchas gracias yo sé que tú siempre ves los videos yo te voy a ganar y Melanie también Melanie a toda hora los ve este de rayito tiktok clock este es de un oh este es de un reloj y de pirañas vamos a ver tiktok clock este sí voy a ganar a mí voy a sacar de primera vamos a ver si sí ok lightning cup esta es la copa de los rayos tres dos uno vámonos ok vamos a ver si este carro sí está bueno uno ahí mismo sabe si voltea bien oh este no está tan mal este sí volteó súper bien miren wow sí de toy story 4 sí la vimos fuimos un día con las amiguitas de Nelita les gustó mucho 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 esa estuvo divertida sí últimamente han sacado muchas películas para niños siempre nos gusta ir a a ver películas los fines de semana entonces rápidamente las vemos y después decimos ya no tenemos nada más que ver vamos a ver yo voy de tercera este carrito sí está como bueno segunda wow miren saqué mi ese yo no sé qué es es un tambor o casi me pega esa campana es peligrosa amiguitos casi me pega eso miren hay que seguir las flechas esta por aquí dice que a la derecha oh oh quién me mandó eso ah la de mascotas 2 rayito ¿ya la vimos? sí yo creo que sí la vimos no sí cómo no The secret the secret the secret life of pets number 2 es que aquí las vemos en inglés allá salen las películas en inglés o en español amiguitos yo no sé si las será que las traducen en español la de las mascotas acabó de salir porque yo creo que aquí salió hace hace mucho tiempo ya va unas semanas que salió vamos a ver ya vas mal yo voy de segunda ¡Woohoo! terminé de segunda mucho mejor amiguitos mucho mejor pero háganme porras es que no me hacen porras mire Yoshi los está saludando amiguitos no me hacen porras ok vamos a ver la segunda carrera es de piña piña pirañas de pirañas ¡Woohoo! esa está muy difícil la de pirañas mira esa es la piraña esa planta esa planta es muy muy bien ok vamos a ver 2 1 vamos go por el verde creo que hay que meterse por el verde ¿no? sí la del rey león sí esa ya la vimos no les digo que es que siempre vamos a las a las películas yo creo que ya nos vimos todas y yo que quería ir a ver una película hoy también y yo creo que ya no hay nada para ver ¿qué les pareció la del rey león? si les gustó yo pensé que iban a hacer la segunda historia como continuar la historia pero pues no era como lo mismo no sé no me no es que me haya gustado mucho a Nelita a Nelita sí le encantó porque a Nelita le encanta el rey león yo creo que la primera la ha visto más de 20 veces eso es sin mentir amiguitos más de 20 veces ella la ve cada vez que vamos a viaje la ve por ahí tres veces es increíble y yo le digo Nelita ¿cómo puedes ver una película tantas veces? ya no más es que me gusta mucho oye no voy mal voy súper mal mira eso séptima sí ya no hay más yo creo que la última era la de Dora bueno amiguitos ya vamos a terminar esta carrera y ya nos vamos porque es que tenemos que ir a almorzar ya me está dando hambre y y también tenemos que planear los shows para para esta semana que viene a ver qué les hacemos de shows a ustedes amiguitos tiene que ser algo muy pero muy divertido así que vamos a ver qué nos inventamos y mira ya hoy de cuarta quinta no esto es que esto cambia muy rápido ya miren ya ya vamos a llegar Nelita tercera tercera ay esto porque está tan lento amiguitos yo espero que tengan un lindo fin de semana disfruten mucho con su familia si es muy bueno tomar agua cuando hacemos ejercicio y así no hagamos ejercicio cierto porque entonces uno se siente así como caído así como ah la de Pikachu también ya la vimos también se la ha visto como unas yo creo que cinco veces bueno amiguitos los queremos mucho suscríbanse al canal no olviden meterse ahí al sorteo tocar la campanita suscribirse poner el nombre en los comentarios de la foto para que se gane la tarjetita de Netflix bueno bye amiguitos el 3 de enero es el cumpleaños de Alexa Victoria que cumples en mayo feliz cumpleaños te queremos mucho el próximo en vivo en directo va a ser a lo mejor mañana yo creo que sí bueno bye amiguitos